El 2 fue el último día que grabé y en fin, es lo que hay hoy, es un día especial porque tenemos el amigo invisible por la noche en una cena que vamos a hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que en medio pues me toca trabajar, ya he estado trabajando por la mañana 4 horas y ahora por la tarde me toca y después voy directamente a la cena. Tengo que disculparme porque en el anterior vídeo escribí mal el nombre de Rivadavia, lo puse con V y es con B la primera. En el momento vamos con las cosas pendientes que tenemos de flashback, que nos queda ahí matuja como el pirulí o la casa rural de Navidad. Venga, vamos a ello. Anteriormente en Vamos a... Que ya me fui, me fui ayer pero he vuelto. El 26 de diciembre, nos vamos de viaje a una casa en Estella. Estamos escribiendo y de repente ha dicho, Tilly, sí, 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 el pirulí está aquí al otro lado del edificio este de enfrente, que lo está acá está. Y le he dicho, pues vamos. ¡Come, come! Estás en la mugre, eh. ¡Ah, hijo de puta! Bueno, sí, pues estamos aquí informando ahora mismo desde el pirulí. Estamos viendo cosas, que pasa en Madrid como por ejemplo el tráfico, se espera una afluencia de 228.000 visitantes a Madrid en las próximas 3 horas. A ver, que básicamente estamos haciendo el puto gilipollas, porque hemos venido para ver esto, ¿sabes? De noche, que no se ve ni ideas ni hostias, pero eso no es por rollo. ¿Para qué vamos a venir de puto día si se ve que te cagas? Pues nada, de noche, que se ve con la mierda de luz esta. Así que nada, aquí enviado especial, Tilly, en directo desde las afueras del pirulí, con mucho tráfico. Es el mejor vamosa de la historia. Mira, mira qué bien se ve. Mira que tenía más luz esto, tío. Eso ha sido el turismo nocturno con Tilly Vlog. Nos podíamos hacer ahora un vídeo como uno de los primeros suyos del canal, aquí... Nos falta el gol. Eres muy alto, mira este plano, ¿qué es esto? Si solo sale mi cabeza y sale... Pero salen mis pechos. Qué puta mierda de vida, tío. Eh, peripaker. El resto del buen peñardo está ya haciendo la compra en el Mercadona, que era donde habíamos quedado, pero ha llegado hace un rato. Ya, el momento no sabemos cuál era, pero hemos subido un puerto de puta madre. Bueno, tú, lo has subido, yo estaba ahí mirando. Aymar, hemos llegado a Estella. ¡Que no sirven las rotondas! Bueno, estamos ya en la casa, chabules. Enséñanos la casa. No te satures, no te satures. Salón con su comedor. Bueno, vaya a vueltas, has metido tu suelo. La cocina y aquí otro comedorcito así de mono. Esta es la que hacemos un cuca cuca. ¿Para cinco? Y con tres personas. ¡Hala! Eh, 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 eh. ¿Te imaginas que está el tío fuera? En plan diciendo, estos tontos de mierda. Ya ha empezado lo que me faltaba. Esto es un baño. Bueno, bueno, bueno. Hay que solamente a las cuatro de la mañana y hay que ir a ambos. A las cuatro de la mañana, es verdad. Hay que estar aquí a otro baño, como estoy mareando. Y para limpiarse la chocha. Yo duchado. Ah, que hay un toco. Claro, ahí hay pa. Para limpiarse el culo también, si no tienes papel. La habitación de matrimonio donde voy a dormir. Yo, también muy mona. ¡Corazón! Y ya está, habrá que hacer la comida, ¿o qué mierda? Música 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 Oh, andaluz. Joder, otra vez, macho. Es que siempre igual. Eres una basuría. Que no es una foto, que no pose. Es que joder. Lo siento, lo siento. Es que no sé hacer vídeo. ¿Por qué te crees que soy youtuber? Sí. O sea, no cobras de ello, pero haces vídeos en YouTube por lo que eres youtuber, ¿no? Puede ser. Aunque preferiría cobrar. Ya, claro. Dios no te jode. Música 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 Ya hemos grabado parte del sketch que Tilly quería grabar para su canal y para el programa. Ha estado escribiendo la sección de Tito sin filtro mientras yo leía ahí unos cómics de Deadpool. Ha sido un trabajo duro. Y nada, ahora vamos a las oficinas de REC TV a una reunión y a grabar parte del sketch que tiene que ser allí. Así que nada, el día sigue adelante. Comer, secundario son... ¿Qué hora es? Las 3 y 20. Vamos a ir a la reunión, a grabar y comer pues ya... Pues si eso o no... Tampoco es relevante. Música 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 Me amane. El que le hace amane. El que le hace amane. Como lo que teníamos todos. Que sí. Música ¿Compa aquí, tío? Nos ha jodido todo el mundo. Tenía sentido regalártelo. ¿Sí o no? No iba a estar. Era invisible. No sé, oye, coño. Me gusta el rey. Hasta que la Lea nos vamos aquí a morir. Pero tremenda hucha, ¿no? Sí, una taza de esas de las que no entran en el microondas. ¡Loco! ¡Oh! ¡Dios mío, voy a poner tío! ¡Eso está rico, eh! ¡Ahorabuus! Orense. ¡Ah! ¡Ahorabuus! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.